Para ella eres un pobre payasito La haces sonreír si triste está Escondes tu penar en el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que su amor ella a ti no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito, su amor no te dará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará A ella no le importas más Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que ella a ti su amor no te dará Cuando veo tu cara creo reconocer Payasito, payasito Payasito, a ti no te amará Sonreír, 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 sonreír